La Habana La Habana Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave La Boa, la Boa, la Boa, es la Boa, me gusta la Boa, es la Boa, yo bailo la Boa, es la Boa Ya los locutores, no saben, no saben Y los periodistas, no saben, no saben Y los pelayeros, no saben, no saben Y la dinamita, no saben, no saben Y los Coca-Colos, no saben, no saben Y hasta Toño Fuente, no saben, no saben Y los ingenieros, no saben, no saben Los que me faltaron, no saben, no saben Y los que me faltaron, no saben Y los que me faltaron, no saben